Ves que no hay herida, solo hay vida Con tu nombre escrito en cada esquina Tienes esperando todavía Un millón de historias cada día Deja que te vista de colores y en la orilla de tu pelo se te huele el corazón Empieza a querer de nuevo todo lo que quieras que yo remo a tu favor Deja que yo tire al suelo todos esos miedos que te anulan y te quitan la razón Que nada te pare ni te robe la esperanza que guardaste en el cajón Porque sé que serás mejor Eres para soñar, tienes la fuerza de un huracán Todos los besos que tú me das salen corriendo a buscar el mar Porque sin ti no sé ni hablar, así que no tienes marcha atrás Solo te queda un pasito más para ganar esta guerra Enciende las luces con tu risa Saca la mañana con tu risa De la esperanza de la esperanza que guardaste en el cajón Porque sé que serás mejor Eres para soñar, eres para soñar, tienes la fuerza de un huracán Todos los besos que tú me das Todos los besos que tú me das salen corriendo a buscar el mar Porque sin ti no sé ni hablar, así que no tienes marcha atrás Solo te queda un pasito más para ganar esta guerra Para ganar esta guerra Así que no tienes marcha atrás Solo te queda un pasito más para ganar esta guerra